Bien, Benny, ¿cuál es la domomia que me habla con el de arriba? ¿Cuál es la que tiene la comunicación? Dígale a mi director, a mi director estrella, que él solo pone la parte donde sale la muchacha esa en la playa. Dígamele, por favor, que el video dura tres minutos, cuatro, que no es nada más de la muchacha. Qué barbaridad, uno tiene que aguantar vaina, ¿qué tú sabías? Bien, ahora le presento a la que más sabe de migración, la estrella de la comunicación para la migración, sobre todo la migración americana, que es la que nos gusta. Todo lo que tenga que ver con visa, con residencia, con ciudadanía, con dólares, pues ella lo resuelve. Tengo a la bella Perla Abreu, que mujer más bella, caramba, cuánta envidia. Tú sabes, yo provoco envidia, ¿sabes? Qué bien, nos vemos bien, perfecto, del mismo tamaño. Él no me va a complejar, pero por Dios, pero por Dios, Juan. Tú no me vas a complejar a mí. Juan no va a cambiar. Yo tengo seis pies, ahora ya tiene siete. ¿Qué vamos a hacer? Pero Dios mío, yo no entiendo. Juan no va a cambiar. Envidia que tiene, envidia. Así es, don Carlos. O Joséfina, la de Napoleón, era chiquita. ¿Tú has visto cosas? No, no, es increíble. ¿Cómo se siente? Está muy bella. Gracias, don Carlos. Igualmente. Con ese look, está bella. Yo estaba en la oficina, pero yo me arreglo para venir, como siempre digo, a su altura. Claro, porque es que las personas en la calle, la abogada famosa, la abogada de Carlos Batista, entonces tengo que estar a su altura, don Carlos. Sí, sí, sí. Claro. Eso es correcto. Claro, así es, así es. ¿Y cómo está la migra? Don Carlos, tenemos una información nueva, y es que los nacionales dominicanos que obtuvieron una visa de 10 años, fuera de República Dominicana, pueden hacer la renovación ahora con la embajada cerrada, solamente con centro de atención avisados. Esto no se hacía, don Carlos, sino que este tipo de personas, por ejemplo, una persona que le dieron la visa en España, o que le dieron la visa en Venezuela, pero es nacional dominicano, no podía hacer la renovación, sino que tenía que esperar que la embajada esté abierta. Entonces, ellos eliminaron esto la semana pasada, justamente el viernes, y sí pueden hacer lo que es la renovación actualmente, con centro de atención avisados. Precisamente de dominicanos en España, me habían preguntado eso. Sí. Que quería renovar la visa aquí. Entonces, no se podía, porque se había solicitado, se la dieron en España. Son dominicanos, pero se la dieron en España. Pero dime una cosa. Ven, me pusiste el teléfono, ahí está el teléfono en pantalla para sus inquietudes. Pueden llamar inmediatamente y preguntarle a la licenciada directamente sobre su caso. Pero dime una cosa, cuando todos los dominicanos, todos, si nos encontramos fuera y afuera se resulta que se nos venció la residencia, que nos la dieron aquí. ¿Podemos pedirle en cualquier emisión americana? Si usted está legalmente. Si usted tiene residencia en ese país, usted puede hacer la renovación de la visa. Claro que sí. Debe de tener residencia. ¿Y si estoy en tránsito, no? De tránsito, no. Si usted está estudiando, que tiene una estadía legal, un tiempo legal, una visa de estudiante, o usted tiene residencia o una visa de trabajo, usted está legal, tiene un tiempo legal, ahí usted puede hacer la renovación. Pero si usted está de turismo, no, porque usted sabe que siempre se evalúa a la persona y no te puede evaluar otra vez una solvencia económica cuando tú estás de paseo aquí. Sí, que está de tránsito. Exacto. Vamos a ver esta llamada. Buena. Buenas tardes. Aló. Sí, le quiero preguntar a la abogada con relación a una sobrina que tengo, que fue el día 15 al consulado, que es pedida por su esposo, por residentes. Ella es la niña, pero llevó el acta de nacimiento de ella extraviada. Llevó el tracto de acta y ellos le dijeron que era la acta inextensa. Claro que la podía mandar, se quedaron con los pasaportes. Ella la mandó seguido como a los dos días, pero aún no llegan los pasaportes. Y estamos preocupados porque ella escribe, llama, escribe y como que sale un letrero que dice como rechazado, pero no entendemos por qué los pasaportes no están. A eso de rechazado todavía no se asuste cuando usted entra a esa página y dice rechazado. Lo que pasa es que su sobrina no buscó una asesoría para presentarse en esa entrevista porque recuerde que la embajada hizo un comunicado que todo debe de escanearse antes de la entrevista y ella tuvo la suerte que le dieron la oportunidad de que enviara. O sea, hay que ver la hoja que le entregó ese oficial, si dice que se deposite o que se envíe por correo electrónico y que ustedes hayan enviado el acta in extensa correspondiente. Recuerda que tenemos un acta nueva que no se legaliza, que es la que tiene número de evento y esa es la que ellos realmente están recibiendo. Si no tiene ninguna notificación y todavía el sistema le sale como rechazado, les recomiendo pasar por la oficina para hacer una investigación y saber si ustedes hicieron las cosas correctamente, como dice la hoja. Ellos están recibiendo el acta de nacimiento sin legalizar. Así es, el acta de nacimiento, la versión nueva que es in extensa, que está dando a don Carlos muchísimo trabajo en todas las circunscripciones. Todavía hay actas que no están en el sistema y pueden durar hasta 15 días para entregárselo a los clientes y se desesperan. Entonces quieren llevar al consulado la otra, la que se legaliza. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras en centro de atención de avisados o en el consulado que esa no es el acta, sino que es la que no se legaliza, tiene cuatro códigos y el principal es número de evento, esa es. Pero hay dos actas, una que se legaliza y otra que no. Exacto, la que se legaliza no se está usando en la embajada. ¿Cuál es la diferencia entre lo inextenso? Es como el himno, que tú cortas el himno en cuatro estrofas. Exactamente. Y tiene como 10 o 12 estrofas. Así mismo es, el extracto de acta dice donde nació, nombre de padre, madre y cédula. La inextensa tiene la hora de nacimiento, la fecha de nacimiento de los padres, todo, todo, hasta el número de cédula, ya desde que nace se tiene el número de cédula. Ah, esa es la que yo llené. Exacto. Ah, qué bien. Es un libro. Así mismo es un libro. Vamos a ver esta llamada. Buena. Buena. Sí. Adelante. Yo quiero preguntarle a la doctora, tengo un caso. Mi esposo le toca renovar porque la visa la vence en diciembre y él está pensando viajar en diciembre. Entonces, la pregunta es la siguiente. El consulado está renovando visa y si está llamando, porque en tiempos pasados estaban llamando algunas personas. ¿Y cuánto tiempo toma la renovación? Muy bien. El consulado no llama. En escasos casos de residencia o de seguro social, básicamente cuando es seguro social es que se hacen llamadas telefónicas o que el consulado hace una llamada telefónica. Para la renovación de la visa tiene 48 meses para hacer una renovación directa con centro de atención avisado. Si su esposo va a viajar en diciembre, puede iniciar su proceso de renovación octubre, noviembre o también puede hacer su viaje y puede venir a República Dominicana con la visa vencida, claro. Entrar con ella vigente y entonces cuando venga, pues hace la renovación o hacer la renovación antes o cuando llegue tiene 48 meses, que son cuatro años para hacer la renovación. Cuatro años de la visa. Después de la visa. Exactamente, después de la visa. Después de la visa vencida. Sí, así es que fue extendido, era de 12 meses y en la pandemia pues hubo una extensión a cuatro años. Para que la renueven sin mucho papeleo. Exactamente, donde solamente se deposita, claro, se llena formulario, se paga, que hay muchas personas que tienen esa duda. Es evidente. Claro, y entonces asiste a centro de atención avisados, pero don Carlos, algo muy importante es que las visas no son automáticas. Puede ser que cuando se hace la renovación, en vez de llegar el pasaporte avisado, llegue una carta que un cónsul necesita verlo. Ok, ¿ya hay algún servicio de la embajada que sea gratis? No, no. Gratis. ¿Otra llamada? Buena. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Una pregunta a la doctora. Después de la notificación de 1997, más bien una petición de una ciudadana estadounidense, ¿qué tiempo se toma ya un proceso que tiene alrededor de nueve años? Usted dice de una esposa ciudadana americana que le está sometiendo una petición, es el formulario I-797, que es lo primero que llega, es la notificación de recibo. A partir de ahí, esto te llega quizás en 15 días o un mes, a partir de aquí llega lo que es la aprobación de caso, que ya ellos tienen su tiempo estándar, algunos seis meses, para que llegue lo que es la aprobación de caso. Ya luego entonces pasa al Centro Nacional de Visas y ya aquí a la embajada. Oh, qué bien. Me está haciendo Benny la seña, parece que no tenemos tiempo para más, pero el próximo martes vamos a estar aquí y recordarle que va a estar en Santiago. Así es, Dios mío. A partir de mañana y que su oficina jurídica aquí en la capital, póngamela ahí, ahí, ¿no me la apuesto Benny? Sí, sí. Ahí está. Ahí está la dirección de su oficina jurídica, eso es la Máximo Gómez, frente al Teatro Nacional, aquí en la capital. Usted puede ir a pie, puede ir en autobús, puede ir en concho, puede ir en taxi y puede ir en metro. Oigan, qué comodidad. ¿Verdad que sí? Pues gracias y nos vemos el próximo martes. Dios me dio.